Silvia Navarro le responde a Niurka Marcos, quien la propuso hace unos días para ser protagonista de la obra aventurera. Navarro, quien se puso muy nerviosa con esta pregunta, dejó en claro que ya tiene ofertas de trabajo para regresar a la televisión, después de su participación en la teleserie La Candidata. Hasta que se armen bien, les diré cosas, pero bueno, hay proyectos, hay cositas que me traen ocupada y bien contenta. Luego de que se dijera que Silvia Navarro dejó de ser exclusiva de Televisa, mucho se ha rumorado que la empresa que la dio a conocer, TV Azteca, la quiere de regreso. Eres una actriz que despierta intereses por todas las televisoras, se habla de que Televisión Azteca ahora con esta apertura que está teniendo le gustaría incluirte en sus nuevos proyectos. ¿Aceptaría a Silvia Navarro? Ah, pero no creo, no sé, la verdad es que no me pongo a pensar hasta que las cosas no son ciertas, pero... ¿No te han buscado entonces? No, 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 no. Finalmente habló sobre su nominación en los premios TV y novelas como mejor actriz. ¿Y lista para ganar los premios TV y novelas como mejor telenovela? Creo que cuando no vas te sacan y no voy a ir. Con imágenes de Rica Núñez te informó para La Cuchara, Gabo Cuevas.